Invitado Especial Es un tema muy importante, queremos hacer una comparativa sobre cuáles son los registros que se tienen en los periodos de enero-junio 2016 y enero-junio de este año 2017 en relación a las altas en la seguridad social. Sí, sí, claro. Sí, fíjate, como bien lo manifiestas, es un tema de bastante interés y que es un tema que para nosotros es sumamente importante porque pues es la vida prácticamente del instituto. Si no tenemos trabajadores asegurados, pues prácticamente no tenemos recaudación e ingreso. Aquí hay que hacer una apreciación bien importante, este, bueno, Osvaldo, mira, para nosotros anteriormente se definía como el dato de empleo lo que nosotros denominamos como cotizantes. Sin embargo, cotizantes es un concepto muy acotado. Cotizantes son los que realizan sus cuotas o sus pagos a través de las modalidades 10, 13 y 17. Ahorita te platico, modalidades de aseguramiento especial tenemos hasta 15. Entonces, cuando hablábamos de cotizantes y que casi siempre cuando se le preguntaba a las autoridades delegacionales o a cualquiera, siempre decían, oye, ¿cómo está el empleo? Ah, pues tenemos 356 mil cotizantes, pero cotizantes, insisto, es acotado, es solo 10, 13 y 17. Es prácticamente lo que emitimos cada mes, este, Osvaldo, a patrones que están incorporados a diferentes actividades o giros económicos. El concepto ya más amplio y que podríamos decir que es el que tiene que ver con la cifra de empleo, trabajadores asegurados, tiene que ver con 15 modalidades de aseguramiento. Estamos hablando de, por ejemplo, 10, 13 y 17, que es el régimen obligatorio. Está la modalidad 14, que son trabajadores eventuales del campo cañero. Está la modalidad 30, que son productores de caña. Está en sí la modalidad 32, que es seguro para estudiantes. Está la modalidad 32, con una fracción adicional que tiene que ver con el seguro facultativo, CF e IMSS. Tiene que ver la modalidad 33, también, que es el seguro salud para la familia. 34, trabajadores domésticos. 35, patrones personas físicas. Lo que es 36, 38 y 42, que tiene que ver con organismos públicos descentralizados. Tiene que entrar también lo que es la modalidad 44, que son trabajadores independientes. La 40, que es continuación voluntaria. En suma, todas esas 15 hacen lo que es el dato de trabajadores asegurados. Únicamente excluimos de ellas lo que es estudiantes, que es la 32, lo que es la 33, seguro de salud para la familia, y lo que es la 40, continuación voluntaria. Porque esas tres realmente no estamos hablando de una verdadera relación laboral. El tipo de empleo. Exacto. Es realmente una contratación para la recepción de un servicio o la obtención de algunas semanas cotizadas. Pero realmente no existe una relación laboral. Por eso es que eliminamos a estudiantes, eliminamos continuación voluntaria y seguro de salud para la familia. Las restantes 12 son las que conforman el dato de trabajadores asegurados. Ahora, del dato que tú me pedías y de la información que me señalabas en ese comparativo, quiero decirte que realmente no nos ha ido mal este Osvaldo. Fíjate que el promedio de junio de 2016 es de 459,860 trabajadores asegurados. Eso fue en 2016. El año pasado. El año pasado. Cuando te doy el dato de lo que corresponde a 2017, estamos hablando de que el promedio que llevamos a mayo, porque es el último dato que tenemos, es de 461,331 trabajadores asegurados. Quiero decirte que tenemos un incremento de 1,471 trabajadores asegurados. ¿Con un mes menos? Con un mes menos, efectivamente, porque junio todavía no lo acabamos de cerrar. Ok. Pero bueno, es un dato que para nosotros es sumamente importante y la verdad está que se ha trabajado no solo en la famosa modalidad 10, 13 y 17 que te platicaba, que es el régimen más común, no es la emisión que nosotros generamos, sino también en la incorporación de esos seguros voluntarios, patrones persona física, trabajadores domésticos, lo que tiene que ver con seguros voluntarios, como trabajador independiente también. O sea, se ha trabajado mucho. Podríamos pensar que a lo mejor la actividad económica en la zona no ha sido muy bollante, sobre todo en la zona norte del estado, Poza Rica, Osvaldo, fundamentalmente. Fíjate que te platico que en el caso de Poza Rica, cotizantes, Poza Rica llegó a tener 89,000 cotizantes. Actualmente te puedo decir que Poza Rica tiene 58,312 cotizantes, es decir, perdió de aquellos años, de diciembre de 2011, 2012, que estuvo en boga todo lo que es la actividad petrolera por aquella zona. Recordarás del famoso proyecto del Paleocanal de Chicontepec y también de su sucesor, por el proyecto terciario del Golfo, a donde se dio un boom en la cuestión de la situación de la explotación y distribución y manejo de todo lo que es la cuestión petrolera. Y llegó a tener Poza Rica, te decía yo, casi 83,000 cotizantes al cierre de diciembre del 2012. Ahora tiene 58,312. Eso es 10, 13, 17. Sin embargo, aún con esas bajas tan importantes, con otras modalidades de aseguramiento y trabajando muy fuerte porque hay que trabajarle muy fuerte, la verdad está que hemos podido lograr estabilizar el dato de lo que es trabajadores asegurados al importe que te decía yo, Osvaldo, a los 461,331 que tenemos al cierre de mayo. Muy bien, el número total de asegurados actualmente, hay algunas cifras que nos pueda proporcionar en la delegación que maneja. Mira, son tres conceptos. Cuando hablamos de cotizantes, insisto, 10, 13, 17, que ya lo platicamos. Cuando hablamos de trabajadores asegurados, son las 13 modalidades de aseguramiento especial que también platicamos y que son 461,000. Cuando hablamos de asegurados totales, Osvaldo, estamos hablando de las 15 modalidades y estoy diciendo que son 765,000 asegurados totales. Y el otro dato, que es un dato muy importante, es el dato de total de derechohabientes. Los derechohabientes ya son el asegurado normal y todos sus beneficiarios. O sea, se asegura por cualquier modalidad. Los beneficiarios. Todos sus beneficiarios, exactamente. Estoy hablando de más o menos 1,701,000 derechohabientes que la delegación regional Veracruz Norte atiende ahorita, al mes de mayo, al cierre del mes de mayo. Al cierre del mes de mayo. Es correcto. ¿Y cómo van las empresas en relación al cumplimiento de las cuotas obrero patronales en la actualidad? Mira, la verdad está que el cumplimiento, Osvaldo, es muy bueno. Es muy bueno, nosotros, quiero comentarte que estamos emitiendo en total de todas las modalidades de aseguramiento, tanto especiales, colectivas e individuales, y lo que es esa gran 10, 13, 17, que es el régimen ordinario, emitimos más de 480 millones de pesos al mes, Osvaldo. Sin embargo, lo que le damos un poco más de seguimiento por la cuestión de que son actividades comerciales, industriales, de transformación, y que es el seguimiento que nuestra normativa le da a ese indicador, es sobre los 400 millones de pesos que emitimos en el régimen obligatorio, lo que le notificamos a los patrones por mes. De esos 400 millones, déjame decirte que estamos dejando un promedio sin poderlo recuperar de 3.9 millones, 3.982.000, que equivale a un poco menos de un punto porcentual. Estaríamos hablando que la oportunidad de este Osvaldo es del 99% de cumplimiento, y ese 1% que queda pendiente es el que nosotros incorporamos acciones subsecuentes ya de recuperación y de cobro, ya sabes, a través del procedimiento administrativo de ejecución y todas sus fases, y es a donde entra ya la cuestión de las multas y todo este asunto, ¿no? Sí, porque, bueno, hay patrones que deben acercarse y preguntar, o sea, conocer sobre sus adeudos, en muchas ocasiones solamente se tratan de multas y ellos por la ignorancia prefieren quedarse en amorosidad, de ahí también, o sea, ellos deben acercarse y preguntar cómo va su asunto, ¿no?, de las deudas, o sea, solamente es una multa económica, no aplica otro tipo de sanción. No, 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 ninguna. Realmente, fíjate que en las oportunidades que yo tengo de platicar ante medios, en este caso con ustedes, y te agradezco mucho tener el acceso a todos tus radioescuchas, es importante manifestarles que el instituto las multas las emite únicamente para efectos coercitivos, pues, no para efectos recaudatorios. Aquí la multa es un porcentaje del 40% sobre el total de tu emisión, ¿sí? Cuando el patrón en su momento no puede cubrir esas cuotas obrero patronales, nosotros tenemos una serie de beneficios. El más importante, hay un acuerdo, el acuerdo 187 del 2003, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto, que otorga beneficios de condonación del 60, del 90 y hasta del 100% de la multa. Es decir, si tu adeudo es únicamente por multas, la recomendación es que se acerquen, Osvaldo, porque podríamos tener la posibilidad principalmente de una condonación de un 90%. Ese es casi seguro porque el requisito que se debe de cumplir es que no tengas créditos fiscales exigibles. Y si los tienes, que los tengas bajo convenio o en un procedimiento de aclaración para dejarlos fuera de tu estado de adeudo. Casi la mayor parte de los patrones cumplen con el requisito. Solo es que vayan, nos paguen el 10% de esa multa y el 90% lo dejamos sin efecto. Y su estado de adeudo queda libre, depurado. Sí, es preferible. Por supuesto. Mil veces. Por supuesto. Contador, finalmente, en el tema de las bajas, ¿cómo vamos? En el tema de las bajas, mira, sí efectivamente tenemos, como es parte de los procesos institucionales, tenemos patrones que en su momento tienden a dar bajas. Por ejemplo, te hablo de lo que es principalmente la industria de la construcción, que pues ellos dan de alta en algún momento en que la obra está en su proceso más álgido y al momento de terminar va en un proceso descendente. Claro. Y tenemos también identificados patrones que están incorporándose nuevos y que están dando, pues ahora sí que la oportunidad a muchos trabajadores que están hoy en día desempleados, ahora no lo están, que se den de alta. Y entre altas y bajas, como te decía yo, el dato se vuelve a ubicar a los 461 mil trabajadores asegurados que platicábamos al inicio de la charla. Realmente no hemos perdido, no hay muchas bajas. La verdad, hemos incorporado más trabajadores, te decía yo, que de junio a junio, 1,471 adicionales y cuando lo planteamos de lo que es todo 2016 versus lo que es los primeros cinco meses de operación a mayo, hablamos de más de 2,100 trabajadores asegurados incorporados, este Osvaldo. Un tema bastante importante que reiterarle a la población la importancia que requiere la seguridad social en todos los trabajadores, en los empleados, a los patrones que siempre estén, pues al pendiente y pues al día no recaigan en la morosidad, eso aplica las multas y cada vez mientras más tiempo pase es peor. Muchísimas gracias, contador. No, al contrario, al contrario, este Osvaldo es muy amable y te agradezco la oportunidad de haber platicado con ustedes. No sé si me permitas hacer un comentario muy rápido. Mira, de hecho, dos estrategias muy importantes que nuestro director general, el maestro Miquel Arriola Peñalosa, ha echado a andar y que tienen resultados muy favorables, es uno de ellos el asunto de estudiantes. El asunto de los estudiantes, antes se manejaba Osvaldo de una manera muy compleja, muy complicada desde el punto de vista del trámite administrativo. Las instituciones educativas enviaban un archivo que le denominan la IUD, en términos informáticos, y que ese archivo nosotros lo revisábamos, lo mandábamos a México, se tenía que hacer una compulsa con Renapo y había una serie de situaciones muy complejas. A partir del año pasado, se hizo un proceso de una simplificación en esa modalidad 32. ¿Qué sucedió? Que hoy en día las instituciones educativas del Estado, Osvaldo, tienen la posibilidad ya de dar de alta y baja a sus estudiantes de manera rápida, personal, porque lo hacen a través de su fiel. ¿Sí? Hoy en día, los estudiantes tienen un número de seguridad social ordinario. Anteriormente, no sé si recordarás, eran números de seguridad social convencionales. Es decir, el estudiante, si cambiaba de bachillerato, cambiaba de escuela, le dábamos, a lo mejor, hasta dos o tres números. Hoy en día, se le da un número de seguridad social único que le va a ser viable desde su etapa de estudiante hasta su etapa jubilatoria. ¿Sí? Eso es algo importantísimo. Como dato, te puedo decir que a nivel de nuestra delegación, tenemos incorporados, este Osvaldo, a 235 mil 396 estudiantes y esperamos que evidentemente aquellos secundaristas que entran al bachillerato y también tenemos bajas, aquellos universitarios que terminan su carrera y se dan de baja, entre altas y bajas, podríamos cerrar con más de 285 mil estudiantes por ahí de agosto, septiembre. Esta es una parte que sí me gusta comentarlo, es una parte que nos han requerido que se maneje. Esto de los estudiantes, ellos pueden, desde su app en el teléfono celular o desde la propia plataforma del IMSS digital en el www.imms.gov.mx, ellos pueden asignarse su número de seguridad social o localizarlo. Además pueden asignarse su clínica de adscripción, este Osvaldo. Es una gran facilidad y yo pediría que seguramente este programa lo escuchan muchos estudiantes que lo aprovechen. Ellos desde el momento en que se matriculan en una institución educativa del Estado, desde bachillerato hasta la universidad, pasando por la licenciatura, el posgrado, la maestría, el doctorado, tienen derecho al servicio médico del instituto. Entonces, que lo aprovechen, que lo registren, que lo utilicen. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, al contrario, este Osvaldo. Gracias a ti y saludos a todos tus radioescuchas. Gracias. Tuvimos la oportunidad de platicar con el titular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza de la Delegación Norte, Veracruz Norte del IMSS, Juan Vicente Álvarez Reyes. Nos vamos a una pausa, seguimos en contacto.